El tema del agua en el norte no es nuevo. Yo creo que esto es algo que lo conocemos de vieja data. Lo que sí puedo decirle no está solucionado de fondo. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan cuando se privatizó el agua en nuestra provincia, esos años, que son más de 10 años que estuvo agua de Salta, no se hizo las inversiones que se tendrían que haber hecho, no solamente en el departamento de San Martín, sino en todo el interior de la provincia. Y aquí en Salta Capital también. Es algo por lo cual nosotros, como hemos hecho la campaña con el gobernador, nos habíamos comprometido, palpando la realidad de los salteños, nos habíamos comprometido a volver a estatizar el agua y que el Estado tenga injerencia, participación. ¿Por qué? Porque se mantuvo, no se han hecho obras a medida que han ido creciendo. La población Salta tiene, la provincia de Salta es una de las que más crece demográficamente. Pero yo creo que ahí nosotros, para dar una solución de fondo, ustedes analicen, hay un acueducto que ya tiene muchos años, que era para cierta cantidad de habitantes, hoy el departamento de San Martín, después de Salta Capital, es el departamento de mayor, más grande en población. Y solucionar hoy el problema del agua, de fondo, hay casi un nuevo acueducto. Y este es una realidad. ¿Y lo que está haciendo el gobierno? No, nosotros estamos haciendo pozos, estamos haciendo más redes de agua, estamos haciendo plantas depuradoras, hay muchos barrios que no tenían agua, tenían apenas mangueras, no eran caños adecuados, y eso trae mayor consumo. Hacer un acueducto significa varios millones de pesos, bastantes millones de pesos, pero esa es la solución. Nosotros tenemos una reserva en el Diquetijuro, que es el limoncito, que hay líquido suficiente, hay pozos que se hicieron, pero lamentablemente no da abasto el acueducto.